¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, yo vivo, que ya es mucho, y despierto, que ya es mucho también, porque estos días estoy durmiendo millones de miles de millares de megahercios de horas. O sea, la que hoy me he pegado una siesta de tres horas y cada vez que me despertaba pensaba que estaba muerto, y decía... y revivía de repente. Bien, han pasado la Titan Desert, que como sabéis son 600 kilómetros en el desierto, y han pasado los cinco Ironmans, que como sabéis era acabar la Titan Desert en el desierto del Sáhara, cruzar hasta Tarifa y la vuelta a casa, desde abajo de toda la península hasta Barcelona, volver haciendo un Ironman cada día durante cinco días. ¿Por qué os cuento esto? Porque hay gente que de repente llega aquí al canal y dice... ¿Y este friki quién es? Pues no sé quién es ni a qué se dedica, pero hace burradas como esta. Entonces, bueno, esto acabó el sábado de madrugada, a las tres de la madrugada acabé la última maratón, fue un placer que vinierais, que me recibierais, que me apoyarais, y ha pasado una cosa, que claro, IO Day me daba el disco duro con todo lo grabado, y hay 60 GB y aún faltan cosas por pasar, solo del Pacasa, imaginaos, de la Titan. Entonces aquí va a haber documental, yo creo, pero como aún no lo tengo decidido, y aún no sé de dónde voy a sacar las horas para montarlo, si queréis ver el documental de la Titan Desert y el Pacasa, dadle a like. Yo creo que va a ser un solo documental, porque ya que me lo tomé como un solo reto, y no como la Titan y luego los cinco Iron Man, sino un mismo reto, pues habrá un documental. Espero que no dure más de una hora, pero hay mucha cosa por contar, por enseñar, ¡y me cago en la puta que se calle el perro! Entonces, eso yo creo que por cojones va a tener que haber este documental. Pero como en los vídeos diarios que he colgado cada día, que por cierto los habéis visto y compartido y os han gustado mucho, dejo el link aquí abajo por si tenéis ganas de verlo si no los habéis visto todavía, pues como en esos vídeos y en el documental no se va a poder ver todo, durante esta semana, de lunes a domingo, voy a ir desgranando algunas de las cosas que para mí han sido la clave para acabar. Pero no solo la clave, algunos serán momentos duros, otros momentos divertidos, otros momentos importantes, otros momentos ridículos. ¿Para qué coño? Ya que hemos vivido todo eso, y Odey, Merced y Borja lo documentaron tan al detalle, lo podáis ir viendo. Bueno, ¿qué os cuento hoy? Para mí lo que ha sido más duro tanto de la Titan como de estos cinco Ironmans. No el momento más duro, que ya os lo contaré y es muy ridículo cuál fue el momento más duro y yo creo que os reiréis y diréis puto flipao, sino los tramos más duros en general. Los tramos más duros en general han sido los maratones, o sea, han sido momentos... Y mira que diréis, coño, pero Valentí, a ti lo que te gusta no es correr, más que nadar, incluso más que la bici. Pues sí, pero ¿sabéis qué pasa? Que el nadar, a pesar de que no me apeteciera nada... Hostia, yo estaba hecho un vuelvo de piernas, me metía en el agua y ahí empezaba a activar el cuerpo. Como dije, en la teoría, que esto tenía que ser así. Y es verdad que estaba una hora y veinte, una hora treinta o una hora y treinta y pico nadando, pero bueno, ahí aprovechaba para pensar mis cosas, de vez en cuando Odey que venía en la canoa le pegaba un moco y me decía, me cago en la puta, estoy harto de nadar, coño. Bueno, luego me daba de beber, hablábamos un rato y tal, o sea que al final era una horita y media. Luego la bici es verdad que era muy dura, porque joder, hostia, eran pues eso, ni más ni menos que siete horitas más o menos, seis horas y pico cada día en la bici, 180 kilómetros, con cuestas, con viento en contra, con tráfico, etc. Con perderse, con asfalto irregular, pero bueno, al final tú ahí vas pedaleando y en un momento dado te puedes soltar un poco, pero cuando corres, hostia, es paso, paso, paso. Y a pesar de que a mí me gusta correr, me gusta mucho, el problema es el impacto. Cuando tú haces una maratón, al día siguiente no estás recuperado, ni de coña. Y el otro día, hablando con un compañero que es más mayor y con el que tuvimos la suerte de entrenar ayer con Pedro Delgado, dejo el link aquí abajo, un entreno divertidísimo, me dijo, ya tío, pero es que la parte del correr es antinatural, porque de un día para otro no te recuperas. Es cierto, a veces en estos retos hay puntos irracionales y puntos antinaturales, pero bueno, también esa aventura o ese reto consiste en esto, aunque eso no sea sano y lo admito. Pero bueno, lo tenía entre ceja a ceja y lo tenía que hacer. Entonces, ¿qué pasa? De un día para otro no recuperas, ni mucho menos las fibras rotas, los gemelos cargados, tal. Como esto lo hicimos como siempre en arroba gordonsin con cero presupuesto, pues no pudimos contratar a un masajista que viniera. Entonces, Borja me ayudaba como podía, Odey me ha ayudado como podía, Marse también, pero ninguno de nosotros es masajista. Entonces, ahí metíamos crema recuperadora Matform, que está muy bien, pero habríamos necesitado ahí de Michelangelo que hubiera pegado unos masajes que lo flipas. En la Titan tuve esos momentos y entonces esas descargas me iban muy bien, pero el cada día saber que tenía que correr cuatro horas y algo, solo o incluso acompañado. Pero ya empezando a las 10 de la noche y acabando a las 2 de la madrugada, psicológicamente era muy duro, pero sobre todo lo que era duro era el impacto, impacto, impacto. A raíz de ahí, cada día me di cuenta que, joder, que soy un desastre. Y que, uno, tendría que hacer sesiones de Compex, que es la máquina esa que te descarga. Y dos, tendría que hacer mucho, mucho, mucho más estiramiento siempre. Y tres, tendría que apuntarme a clase de Pilates, donde estiras muchísimo. Y cuatro, tendría que ir mucho más al fisio. Y al no hacer este tipo de cosas me di cuenta que, coño, que estaba muy acartonado. Y que los isquios cada día, cada día, cada día, cada día estaban más cortos y que la cosa era jodida. Las maratones, a pesar de, como os decía, correr me gusta mucho, ha sido el momento clave más duro psicológico, más duro físicamente. Ya os digo que yo creo que no me voy a volver a plantear nunca lo de hacer 5 Ironmans o 6 o 7 o tal, o no sé qué, por esa dureza. El haber hecho esto hace que le dé mucho, mucho, mucho valor a lo que hizo Pep, a lo que hizo Craverio, a lo que hizo Joseph. Los tres han acabado un Epic Five, creo que además los tres en años diferentes. Y que le dé mucho valor a lo que intentó Joseph de las siete islas y ahí con desnivel, teniendo que pasar de un día a otro y tal. Es decir, realmente estas cosas que desde fuera se ven como, ah, bueno, sí, vas y haciendo y tal. Pero, hostia, creo que aunque te guste mucho correr, mucho la bici, mucho nadar, a pesar de que nadar y la bici no te casquen mucho, sí que tardas o sí, pero el tema del correr ahí te casca mucho. Así que creo que ha sido una pequeña proeza, creo que, como os decía, es una cosa que no es sana hacerla, pero una vez en la vida la tenía que hacer. Mañana os cuento más cosas, si tenéis ganas de escucharlas, dadle a like al vídeo, también si tenéis ganas de documental. Y si te... Oye, dejadme aquí en comentarios preguntas que tengáis alrededor de cómo han ido estos días, qué ha pasado, cómo tal, no sé qué. Y así, durante esta semana, de martes a domingo, os las voy contando. Y a ver si el domingo soy capaz, quizás no de estrenar el documental, pero al menos de enseñaros el teaser. Y me comprometo a correr todo lo que pueda para enseñaros este pedazo de viteaken del filtro de la paredera, de la titanipa... Me voy a dormir, que me estoy... Me voy a dormir, que me voy a dormir, que me voy a dormir.